Oh, man, erradimido y directamente desde la hermosa tierra de Guatemala, quien y el San Marcos. Oh, man, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga a tu reino, es nuestro anhelo y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cantamos y hemos de alegría Esperando la lluvia temprana y la tardía Haz que se desborden tus manantiales Rompe Señor las compuertas celestiales Si, hay tanta necesidad Que tu gloria llene toda la tierra Y tu rocío caiga sobre esta ciudad Lo que viene de arriba es perfecto y pleno Si viene de lo alto tiene que ser bueno Manada para el hambriento Agua para el sediento Señor en este momento Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Muestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Con poder has descender Que tu orden se puede establecer Cuando tu río comienza a caer Sabemos que algo grande va a suceder Estamos super hiper medio expectantes A que se abran las puertas gigantes Que se respire una atmósfera celeste En fin, que tu gloria se manifieste Vamos a celebrarlo, a vivirlo A creerlo antes de verlo, sentirlo Tú vas a hacerlo, nosotros a decirlo Más con el mundo compartirlo Queremos vivir esa experiencia Que bendice nuestra existencia Como en el cielo y su magnificencia Menos del mundo y más de tu presencia Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Muestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Hace como dice tu palabra Señor Que destinen cielos desde lo alto Que tus nubes hagan llorar justicia Que brote la salvación en la tierra Y que crezca en ella tu justicia Te pedimos Señor Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Muestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Muestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Muestra tu gloria en este lugar